Vamos a un móvil con nuestro compañero, porque nos encanta ir al sur y saber qué está pasando por allí. Por supuesto, siempre de la mano de la mejor compañía, como es él, como es Marcelo Villafañez, a quien le decimos, buenos días, Marce, ¿cómo estamos? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen arranque de semana. Esta semana que va a estar a pleno sol, como decía, los datos probáticos, bueno, sí, son esos. Así que, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, con frío, le digo, ¿eh? Está fresquita la mañana, ¿viste? Y esta hora comienza a bajar más la temperatura. Arrancamos bastante fresquitos por el sur, se ve que también, porque te veo con el abrigo cerrado, hasta arriba. Sí, hasta acá, no me tuve que poner esto, porque si no, está frío. Bueno, Marce, comentanos, porque pasó un fin de semana y, bueno, sabemos que los fines de semana son momentos claves por el tema de accidentes, por el tema de, bueno, todas estas situaciones en el sur, ¿no? En nuestras rutas, sobre todo. ¿Hay noticias, hay novedades? ¿Qué sucedió durante el fin de semana ayer en el sur? Lamentablemente, Mariana, bueno, accidentes durante todo el fin de semana. Qué bárbaro, lo de siempre. Sí, donde hubo víctimas fatales y también heridos de consideración. En diferentes accidentes que han ocurrido durante el fin de semana, comenzando en el orden en el que ocurrieron los accidentes, el día viernes a la noche, la ruta 38, el final de la ruta, de la traza nueva de la 38, que termina en los arroyos. Bueno, acá cerquita de la ciudad de Juan Bustita, Lverde, este camión que volcó, una familia iba viajando en este camión. Bueno, lamentablemente, la ruta en ese sector, la curva es muy cerrada. Cuando termina la traza nueva de la 38, desciende hacia y continúa lo que es la vieja, la actual. Entonces, en la curva es cerrada, que ya hubo otros accidentes en ese lugar. Bueno, lamentablemente, no pudo frenarlo, según lo que decía el conductor, falta de señalización y también de iluminación. Esto hizo, bueno, que lamentablemente volcara. La familia se encuentra bien, está fuera de peligro, pero el camión quedó todo destrozado ahí y volcado. Bien, bueno, sí, es lo de siempre, Marcela, lamentable, ¿no? Tener que informar este tipo de situaciones realmente porque suceden tan a menudo y sobre todo en esta ruta, ¿no? Claro, en la 38, justamente en ese lugar, que es una curva cerrada, por eso... Una curva cerradísima. Bueno, muchos accidentes ya tienen que tomar en carta las autoridades, en este caso, Vialidad Nacional, con respecto a esta curva, en este caso, la ruta 38, al final, donde termina la nueva traza, que es en la zona de Los Arroyos, acá cerquita de la ciudad, como se está hablando. Muy bien. Bueno, sí, decinos, decinos. También otro accidente que lamentablemente, con víctimas fatales, esto ocurrió el sábado a las 6 de la mañana, en Río Seco. Esto es ruta 38 de la Vieja Traza, cerca de una estación de servicio, a 300 metros aproximadamente, y también cerquita de lo que es la entrada, el ingreso a esa localidad. Bueno, cuatro jóvenes que iban circulando por la banquina de la ruta 38 de la Vieja Traza, en ese momento pasó en automóvil y los envirtió. Lamentablemente, un joven de 16 años falleció y los demás están heridos en estado delicado. El conductor de este automóvil, al parecer, según la hipótesis de la policía, porque al llegar al lugar encontraron al conductor fallecido dentro del vehículo y con un arma de fuego tirada en el piso del automóvil, con un disparo que tenía en la zona de la hacienda. Sí. Según lo que trascendió, es que este automovilista, un profesor que iba circulando por la ruta 38, bueno, los envirtió a los jóvenes, al chocarlo siguió su camino. Al parecer se arrepintió o le pasó algo que volvió. Cuando vio la escena de todos los jóvenes que estaban allí tirados, tomó esta drástica decisión de quitarse la vida. Bueno, eso es lo que trascendió. Lamentablemente es un hecho que ocurrió el sábado a las 6 de la mañana en la ruta 38 en la Vieja Traza, cerca de Río Seco, cerca de la entrada. De los otros jóvenes, lo que se sabe entonces, Marcelo, es que continúan hospitalizados, ¿no? Y en el estado reservado, los demás jóvenes, un joven de 16 años falleció, los tres demás jóvenes están en el estado delicado. Delicado, bueno. Sí, justamente salían de... había un evento cerca de esa zona y los jóvenes regresaban a sus hogares después de haber estado allí. Y en esa zona, Marcela, la ruta está iluminada, ¿cómo es por esa zona? Bueno, en ese sector, la ruta donde ocurrió el accidente es una curva amplia. Ajá. Está cerca de la estación de servicio, a 300 metros de la estación de servicio que hay allí. Y en la zona está... hay iluminación. Ya. En varios sectores está iluminada, en varios sectores no tanto, pero es una zona, digamos, muy concurrida porque está, obviamente, la localidad de Río Seco y es muy concurrida. Seguro. Bueno, ya seguramente vamos a tener más información cuando se realizan los peritajes correspondientes, ¿no? Seguramente. Seguro que sí. Muy bien. También vamos, lamentablemente, a seguir informando de accidentes porque en la avenida Bicentenario de Concepción, un motociclista perdió el control de la moto y impactó con la platabanda. Lamentablemente, esa persona perdió la vida allí. Bueno, se van a investigar las causas de este accidente que ocurrió también en Concepción. Esto fue el sábado a las 8 de la mañana, ahí en esa ciudad, donde el joven perdió el control de la motocicleta, es lo que trascendió. También, y ya para finalizar, estas noticias que, bueno, nos cuesta... Que dejó el fin de semana. En la ruta, sí, en la ruta 157, ayer domingo a la tarde, dos motociclistas, dos mujeres, iban circulando en una motocicleta y fueron embestidas por una camioneta, según testigos que observaron. Esta camioneta, después de haberla chocado, se dio a la fuga. Las mujeres, una de ellas falleció en el hospital cuando fue trasladada y la otra se encuentra en estado reservado. Esto ocurrió en la ruta 157 y ruta 308, justo ahí en ese empalme, esto es La Madrid. Bien, bien, Marcelo, realmente tremendas las noticias. Fín de semana trágico en las rutas del sur de la provincia, realmente más de 3 o 4 accidentes. Hablamos también de víctimas mortales, también víctimas que están en estado delicado, internados todavía. Realmente vamos a mandar, ¿no? Tratar de enviar este mensaje a todas las personas que circulan en sus automóviles, por favor, circular con mucha más precaución, sobre todo si van en ruta, respeten las señalizaciones, los niveles máximos de velocidad, porque por ahí mucha gente, ¿viste? Eso es lo que sucede muchas veces en las rutas. No viene nadie y dicen, bueno, apretamos el acelerador. Así que pedimos más prudencia a todos, por favor. Sí, hay que ver las incustancias, muchos hechos viales, lamentablemente, y bueno, con víctimas fatales y heridos. Pero muchos accidentes durante este fin de semana acá en el sur de la provincia. Muy bien. Bueno, Marcelo, en un ratito seguimos con vos, ¿vale? Tenemos más información seguramente para compartir desde allí. Muchas gracias. Bueno, así pasaba. Hasta luego. Nuestros compañeros, Marcelo Villafañez, informándonos sobre toda la situación. Fin de semana, trágico en el sur. Fin de semana, trágico en el sur.